Por aquí los saludan Gabriel y Daniela. Y no se pueden perder esta edición de la revista Bea. En exclusiva desde Miami, Daniela Ospina y Gabriel Coronel contaron su historia de amor y hablaron de sus planes de boda y de tener hijos. Libro de la belleza Bea. Que viva el color. En labios y mejillas. Te regalamos 30 días de música. Encuentra el QR en esta edición.